Muy buenas señores, bienvenidos de nuevo, vamos a continuar con la serie de Street Fighter que como siempre la tengo abandonadita, pero ya mismo va a llegar otro envío y nos va a coger todo. Vale, nada por aquí, mueren. Y vamos con el fascículo 18, Yuri. Vamos a abrirlo y lo vemos. Bueno, pues aquí lo tenemos abierto como siempre para no perder el tiempo. Vamos a ver si hay un postecillo guapo. Ya sabéis que Yuri, lo pone de Super Street Fighter 4 de 2010. Ya es un poco más avanzadillo, es un personaje que ni fue ni fue, ¿vale? 57 kilitos de Corea del Sur y no tiene edad, pero es del 1 de Enero. Así que si la chica dice que es del 1 de Enero, pues es del 1 de Enero. Aquí tenemos el postercillo. Está muy guapo. Siempre, todos, por muy penco que sea el personaje. Esto es como una mariposa, ¿no? Así... Y esto es otra. Está muy guapo. Revistilla a un lado. Y vamos a abrir esto. Que ya sabéis que no suele haber problema con estas figuras, con las roturas. Vale. Vamos a la carita. Esto tiene así toda la pinta, vamos, de personaje manga total, vamos. La cara está muy chula, así en la coreana esta, con sus dos coletitas así, a lo plan toro. Con sus cintitas rosas. Su flequillo flequillito no me gusta. Este personaje es que los flequillos rectos no me gustan. No es que no me gusta porque está mal hecho, es que estéticamente no me gusta, ¿vale? Los ojitos así, hechinaos. Las cejitas, ¿vale? Todos los detalles del corpiño este, con los puntitos blancos. Los deditos, tío, pero... Esto es lo que yo digo de las figuritas estas. Que los deditos son deditos, hasta tienen las uñas pintadas rosa. Esto es una maravilla, vamos. Vale, la pose está muy chula, dando ahí una pata así, giratoria hacia atrás. ¡Pah! Vale, la pose, ya digo, que está muy guapa. Vámonos por atrás. Fijad al detalle del pelo. Que está muy repeinada, vamos. La arañita que sujeta el corpiño está muy chulo. Pedazo de detalle. Aquí tiene pintura comía. El culillo. Esta mano que la tiene aquí escondida sigue siendo una mano con dedos. Y uñitas rosas. ¿Esto qué es? Ah, la bandana del cinturón. También está muy guapo. Es un poco así flexible. Sale de ahí. ¿Vale? Yuri. Un personaje un poco conocido. Pero bueno. Ya esto es lo que toca. Ya toca meter un poco de relleno. Porque es que si no, prácticamente las figuras principales ya las tenemos todas. Ya lo que toca es un poco de relleno y a lo mejor repetir algún protagonista en otra pose diferente. Digo yo, ¿eh? Bueno, señores. Nos vemos en el siguiente fascículo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vale?